Jesús vuelve loco a Gonzalo y asiste a Arasa con un pase milimétrico... ...para que el brasileño marque el segundo tanto del Trimán Navarra... ...el oído de Talavera desactivó el entramado defensivo del Gestesa Guadalajara... ...con una facilidad pasmosa... ...Justo Cáceres, Riquer y Kel triangulan con destreza... ...y el hispano-brasileño se mete hasta la cocina para sentenciar... ...el primer triunfo de los Toledanos esta campaña... ...el Pozo Murcia vuelve a alardear de un juego colectivo de auténtica fantasía... ...Kike y Vinicius inician la acción... ...y Dani Salgado pone la guinda con una definición majestuosa ante Abel... ...Juanito hace posible el milagro... ...el guardameta del Trimán Navarra saca una mano salvadora... ...para desviar a córner un trallazo de Lolo que llevaba muchísimo veneno... ...Bus sale de la cueva y tapona con firmeza un lanzamiento de Rafa Usín... ...desde la frontal del área... ...Dani demuestra su clase en el uno contra uno... ...el portero del Gestesa no se achica ante la veteranía de Riquer... ...y desbarata la ocasión de gol del ala pívot del OID Talavera... ...a vera... ...a vera... ...a vera... ... ... ... ... ... ...